Actualmente, para el virus del Zika no existe vacuna. Por eso, la mejor forma de combatirlo es la prevención. Destruye los criaderos del zancudo evitando conservar agua en recipientes en el exterior, como por ejemplo macetas, botellas o envases. Tapa los estanques o depósitos domésticos de agua. Evita acumular basura, tírala en bolsas plásticas y manténla en recipientes cerrados. Destapa los desagües que puedan estancar el agua. Previene el Zika, un mensaje de la UNA.